Los 5 mejores hoteles de Miami con balcón. En esta edición presentamos los 5 mejores hoteles en Miami con balcón privado, prepárese para sumergirse en la personificación de la comodidad, el estilo y las vistas impresionantes, ya sea que sea un admirador del paisaje urbano o un cazador de atardeceres, estos hoteles están diseñados para mejorar su experiencia en Miami, comencemos. Número 1. The El Cero Hotel y Residences. Ubicado sobre las cautivadoras vistas de la Bahía de Biscayne y el centro de Miami, The El Cero Hotel es un refugio refinado que resume la esencia vibrante de la ciudad. Este oasis urbano ofrece un asiento en primera fila para contemplar impresionantes amaneceres, brindando una experiencia inmersiva para el viajero exigente. A pasos de museos de renombre, extensos parques y destinos icónicos como Art Deco South Beach, Miami Design District y Gwingwood, The El Cero atrae a quienes ven los viajes como una parte integral del viaje de la vida. El Cero Hotel y Residences se erige como un santuario moderno en el corazón del cosmopolita centro de Miami, que combina a la perfección un diseño de vanguardia con una experiencia inolvidable, con 646 habitaciones bien equipadas y 306 lujosas suites, cada una adornada con ventanales que enmarcan vistas panorámicas del horizonte de Miami y la Bahía de Biscayne, The El Cero supera las expectativas. Aspectos destacados de las habitaciones y suites. Elija entre salas tipo estudio o amplias suites de uno, dos y tres dormitorios, cada una con balcones privados y cocinas totalmente equipadas. Deléitese con las amplias vistas a través de los ventanales del piso al techo que muestran el horizonte de Miami y ofrecen vistas ininterrumpidas de la Bahía de Biscayne y el Océano Atlántico. Con comodidades como una máquina de café, ropa de cama de primera calidad y artículos de baño exclusivos, The El Cero garantiza un refugio de comodidad y lujo. Los precios comienzan en aproximadamente 320 dólares por noche, lo que invita a los huéspedes a sumergirse en una experiencia seleccionada que combina una vida refinada con una hospitalidad incomparable. El El Cero Hotel y Residences no es solo alojamiento, es una invitación a abrazar la energía palpitante de Miami con estilo. Número 2. Mayfair House Hotel y Garden. Ubicado entre los hoteles más vibrantes y exclusivos de Coconut Grove, Miami, The Mayfair House Hotel y Garden, invita a los huéspedes a disfrutar de la emoción y el estilo de vida del sur de Florida. Experimente un servicio personalizado y un ambiente elegante en este nuevo hotel boutique, que cuenta con un hermoso atrio con jardín al aire libre. Ubicado en el animado Coconut Grove, a pocos kilómetros de las playas y del centro de Miami, el hotel se encuentra en el epicentro de tiendas, restaurantes y atracciones de primer nivel. Ingrese al exclusivo vestíbulo del hotel, una lujosa obra maestra del Art Nouveau, que cuenta con una mini rotonda, paredes curvas e impresionantes columnas. Relájese con el máximo lujo en una de las 179 habitaciones y suites, la mayoría con balcones privados. Las habitaciones cuatro diamantes del hotel de Miami ofrecen un servicio atento, comodidades exclusivas y una encantadora serenidad en un ambiente sensual. Admire los coloridos alrededores de Coconut Grove desde su balcón privado. Sumérgete en el servicio atento y las comodidades exclusivas que se ofrecen en las 179 habitaciones y suites, cada habitación está diseñada para ofrecer una maravillosa sensación de tranquilidad en un ambiente sofisticado. Los precios comienzan en aproximadamente 460 dólares por noche, lo que invita a los huéspedes a experimentar una escapada de lujo que combina el vibrante encanto de Coconut Grove de Miami con la comodidad y la sofisticación incomparables de The Mayfer House Hotel y Garden. Número 3. Miami Marriott Biscayne Bay. Recientemente renovado, el Miami Marriott Biscayne Bay se encuentra en el corazón del centro de Miami, en medio de los distritos artísticos y de entretenimiento de Florida, a poca distancia del Parque del Museo, el Estadio FTX y el Centro de Artes Escénicas Adrian Arch. Este hotel ofrece una ubicación incomparable con restaurantes frente al mar, vistas de 360 grados de la bahía y la ciudad y fácil acceso a las principales atracciones. Todas las habitaciones cuentan con internet por cable, escritorio y baño de mármol. Algunas habitaciones cuentan con vistas a la bahía o a la ciudad con balcones privados. Deléitese con una deliciosa cocina costera elaborada exclusivamente con los mejores ingredientes en el exclusivo restaurante frente al mar. Los huéspedes gozan de una práctica ubicación a 5 minutos en coche del Bayside Marketplace y a 13 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami. Las tiendas, restaurantes y lugares de entretenimiento de Miami Beach, están a solo 4 millas de distancia. El precio aproximado por estadía de una noche es de 260 dólares, lo que brinda a los huéspedes una combinación de lujo, conveniencia y experiencias de inmersión en la vibrante ciudad de Miami. Número 4. Hotel Kimpton Epic. Ubicado en el vibrante distrito financiero de Miami, el Kimpton Epic Hotel se erige como un refugio de lujo con vistas panorámicas del río Miami y la Bahía Biscayne, esta joya ecológica no solo ofrece un puerto deportivo de servicio completo, sino que también alberga el aclamado restaurante frente al mar, Área 31, donde se despliegan delicias culinarias con un telón de fondo de aguas brillantes. Las habitaciones del Kimpton Epic Hotel están diseñadas para cautivar y cuentan con amplios ventanales que enmarcan impresionantes vistas de los alrededores. Salga a su balcón privado y sumérjase en el horizonte de Miami, manténgase conectado con comodidades modernas, incluido un televisor equipado con conectividad para iPhone. Disfrute de una experiencia holística en el spa y santuario de bienestar del hotel, completa con clases de fitness para rejuvenecer su cuerpo y mente. Como establecimiento que admite mascotas, Kimpton Epic Hotel da la bienvenida a compañeros peludos, date un chapuzón en la piscina de la azotea, que ofrece un oasis de tranquilidad en medio del ajetreo urbano. Convenientemente ubicados, el Miami-Dade Arena y el puerto de Miami están a solo 5 minutos en auto, lo que garantiza un fácil acceso a las vibrantes atracciones de la ciudad. El Aeropuerto Internacional de Miami está aproximadamente a 13.9 kilómetros del hotel, lo que proporciona un viaje perfecto hacia ahí desde su aventura en Miami. Sumérgete en la energía dinámica del Centro Financiero de Miami, mientras saboreas el lujo ecológico del Kimpton Epic Hotel. Su extraordinaria experiencia tiene un precio aproximado por noche de 320 dólares, lo que promete una estadía donde la sofisticación se une al vibrante espíritu de la ciudad. Número 5. The Ritz-Carlton Coconut Grove, Miami. Ubicado entre un exuberante follaje subtropical y rodeado por las brillantes aguas color turquesa de la bahía de Biscayne, The Ritz-Carlton Coconut Grove, Miami, promete un retiro inolvidable en el corazón del centro de Miami. Después de sumergirse en un día explorando las galerías de arte y restaurantes que definen el vecindario original de Miami, los huéspedes de este lujoso resort pueden relajarse con un relajante tratamiento de spa, descubra experiencias gastronómicas que rinden homenaje a la cocina fresca de Florida, desde la granja hasta el mar, y relájese en alojamientos que ofrecen vistas del puerto deportivo adyacente desde un balcón privado. El complejo ofrece una variada selección de tipos de habitaciones, que incluyen vista al mar y vista a la ciudad, además de habitaciones familiares y para no fumadores para satisfacer diversas preferencias. Las comodidades de la propiedad incluyen un conveniente servicio de ballet parking, wifi de cortesía, una piscina refrescante, sala de ejercicios y un elegante bar y salón. Para eventos y reuniones, el hotel ofrece instalaciones para conferencias y una sala de banquetes de primer nivel. Todas estas ofertas excepcionales culminan en una experiencia inolvidable, que hacen de The Ritz-Carlton Coconut Grove, Miami, un paraíso de lujo y sofisticación, con una tarifa por noche aproximada de $600, sumérgete en un escape incomparable que combina comodidad, estilo y vistas impresionantes, ya sea por negocios o por placer, permita que The Ritz-Carlton Coconut Grove, cree un paraíso en Miami que lo invite a regresar con cada visita. ¡Gracias!